Dicen que entra la sierra, canta la cueca como en San Juan Dicen que entra la sierra, canta la cueca como en San Juan Tronadas con bollo y serenadas la creará Dicen que entra la sierra, canta la cueca como en San Juan Que el pan, pan, pan y pan va a suceder al vーー Ayer, donde jugué de niño, que algo de amor supe aprender El champaqui, mi hija, azul, celero, es verdad Ayer, no alejando esta cueca, para que la aprenda, Señor Y salgan serenata, alguna noche buscando amor Lleguen en su garganta, con vino tinto y cante mejor Con la pampalla echada, peña dolores para buscar Lleguen en su garganta, peña dolores para buscar Esas manos morenas, que en la noche sufre a llorar Lleguen en su garganta, peña dolores para buscar Oh, para que la esperes, y que en su boca me quiera amar En su boca me mire, como diciendo que va de alta Oh, para que la esperes, y que en su boca me quiera amar Lleguen en su garganta, con vino tinto y cante mejor Lleguen en su garganta, con vino tinto y cante mejor